Un pleito por dinero fue la principal causa que generó el feminicidio de Adela N. en la comunidad de Don Roque, ubicada en el municipio de Chietla el pasado 29 de marzo del 2023, luego de que la hoy oxisa no entregara un dinero completo que enviaban sus hijos de Estados Unidos a su pareja, José N. Cabe mencionar que José N. es acusado del feminicidio de su expareja, quien atacó con un machete además de herir a la hermana de la víctima y autolesionarse. Recientemente, la Fiscalía General del Estado indicó que José N. fue puesto a disposición por policías municipales de Chietla acusado de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones contra dos mujeres en la localidad de Don Roque, lugar hasta donde acudió la Fiscalía General del Estado, y localizó indicios útiles para acreditar los delitos. Además, la víctima que fue lesionada brindó datos sobre el crimen. Aunado al anterior, la Fiscalía realizó el dictamen pericial de medicina forense y valoración médica forense en las que se determinó que la hoy oxisa falleció debido a un traumatismo cráneo encefálico, producido por un objeto punzocortante. Se señaló que el detenido fue directo a donde se encontraba su víctima, la cual atacó, al igual que la hermana de la hoy oxisa, que trató de defenderla de José N. tras cometer el crimen, el hombre se autolesionó en el abdomen, por lo cual fue llevado al Hospital General de Izúcar de Matamoros, al igual que sus víctimas. La hermana de Adela N. narró que la agresión se dio tras el reclamo de José N. por un dinero que mandaban sus hijos a Estados Unidos y el cual ella no le daba completo. Con información de Lit Chicano, para STV Atlixco, Luis Castillo.